Ida, la llave del progreso. Don Rodrigo, gracias por acompañarnos, una cumbre muy provechosa. Yo creo que sí, era muy importante que Costa Rica viniera en un momento tan difícil en el mundo, producto de la guerra que está ocurriendo por culpa de la invasión de Rusia y de Ucrania, y que nos está causando una serie de problemas muy grandes a nivel global. Aumento de precios de petróleo, aumento de tasas de interés, el costo de los fertilizantes, y la escasez de commodities agroalimentarios como maíz y trigo. ¿Qué le causa eso a América Latina? Le causa situaciones más difíciles para el pueblo de América Latina, consecuencias con migración, refugiados, y Costa Rica no es una isla, Costa Rica está conectada al resto del mundo y era muy importante venir. Don Rodrigo, bueno, vamos a tratar varios temas que se vieron aquí en la cumbre. Iniciamos con las reuniones bilaterales, Microsoft, Amazon, Meta, proyectos muy importantes y visión que tienen para Costa Rica. Sí, claro, Microsoft, Amazon, Meta, acordamos convocar a una reunión de las empresas referentes en el campo de la tecnología para que vengan a Costa Rica y nos digan cómo juntos esas empresas y el gobierno podemos crear un ecosistema del metaverso, un ecosistema donde estas empresas se establezcan, inviertan en Costa Rica y contraten gente y que ponga el país verdaderamente adelante del resto del mundo en el cambio tecnológico y la adopción de tecnología productiva, conectividad, etc. Señor presidente, un acercamiento con otros mandatarios, los que se hicieron presentes aquí en Los Ángeles. Con todos. Tuvimos conversaciones muy importantes con el nuevo presidente de Chile, de Perú, de Colombia. Tenemos desafíos comunes. Y mencioné unos pocos, porque ahí también estuvo Argentina, Brasil, el presidente Jair Bolsonaro. Con todos conversamos, con todos posicionamos a Costa Rica como un lugar verdaderamente especial donde valoramos la democracia, los derechos humanos, la protección de las minorías y sobre todo donde queremos generar prosperidad económica y necesitamos trabajar juntos en América Latina para solventar los problemas comunes. Mucho provecho de la reunión con Ecuador. Por supuesto. Tuve el placer de conocer al presidente Guillermo Lazo. Conversamos sobre los temas que tenemos en común, pero no solo conversamos, acordamos instruir a nuestros ministros de comercio y los otros ministros asociados a que empiecen a trabajar en un tratado de libre comercio entre Ecuador y Costa Rica que nos permita además unirnos a la Alianza del Pacífico y luego dar el gran paso a la cuenca del Pacífico que es estar comerciando más y mejor con China, con Japón, con las economías de la ASEAN, que son 14 economías asiáticas que están creciendo mucho y que demandarían los productos de Costa Rica. Don Rodrigo, también con los mandatarios fue muy provechoso, pero también estaba la OPS, OEA, Naciones Unidas, con las cuales usted tuvo un encuentro. Por supuesto. Conversamos con la Organización de Estados Americanos, incluyendo los temas de seguridad que enfrentamos producto de las decisiones de Nicaragua de invitar al ejército ruso a establecer una capacidad instalada en ese país. Conversamos con la OPS sobre la pandemia del COVID y sobre los otros problemas que podrían venir y amenazas pandémicas como la viruela del mono. Y entonces, muy bien preparados, me encantó que conversando con la doctora Etienne, que es la directora general de la PAJO, la Organización de la Salud Latinoamericana, nos apoyó muchísimo en no hacer las vacunas obligatorias y se sorprendió de lo que yo les dije, era la posición de la Comisión Nacional de Vacunas y nos comprometió a ayudarnos a revisar ese tema. Señor presidente, hablar de Costa Rica fuera de nuestras fronteras, incluso aquí en Los Ángeles, California, el tema de sostenibilidad, medio ambiente, pero un acuerdo importantísimo en la protección de los océanos. Por supuesto, Costa Rica reconoce que los océanos, las especies marinas, la contaminación no conoce frontera. Nosotros hemos hecho mucho por proteger el ambiente, hacer parques nacionales, evitar la deforestación, más bien reforestar dentro de nuestros límites. Eso sí lo podemos controlar. Los océanos, si no los controlamos, no los manejamos mejor entre todos los países, no vamos a poder aprovechar ese recurso de una manera sostenible y amigable con el ambiente. La cooperación internacional en el manejo de los océanos es indispensable. La declaración de Los Ángeles, tema migratorio. ¿Todos Unidos? Todos Unidos. Costa Rica es un país muy generoso. Los ticos hemos sido generosos. Hemos recibido con brazos abiertos a migrantes de muchos otros países. El mensaje es que somos un país bueno. Creemos en apoyar a gente que tiene problemas, pero también reconocemos que este es un problema global y no solo nuestro, y que al hacer nuestro trabajo necesitamos apoyo económico de otros países para continuar siendo la luz que somos de esperanza para muchísima gente. Don Rodrigo, finalmente, hablando del tema del discurso suyo de cierre de la cumbre, ¿qué nos podría decir de esas palabras que brindó a la comunidad internacional? Bueno, yo espero que hayan sido bien recibidas. Los comentarios que me han dado son muy positivos porque refleja el discurso, el espíritu de los costarricenses, esa generosidad, ese amor por la democracia que nos ha caracterizado y que una vez más pone a Costa Rica como una marca a la que los empresarios de altísimo nivel del mundo quieren asociar sus nombres. Muy bueno, estoy contento. Y ahora sí, para finalizar, ¿cómo le fue con los anfitriones? John Biden, Kamala Harris, ¿se reunieron con usted, don Rodrigo? Sí, varias veces. Tuve una reunión uno a uno con la señora vicepresidenta, le expresé nuestras preocupaciones, le expresé el tipo de colaboración que queremos tener entre Costa Rica y los Estados Unidos, a dónde queremos más también, en qué áreas queremos más apoyo. Y con el presidente Biden tuve varias reuniones muy francas, muy constructivas, también con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Pasamos dos horas cenando juntos al frente el uno al otro de la mesa y vieran que creo que me llevo muy buenos contactos, posicionamos bien a Costa Rica y esta inversión en venir aquí nos va a servir muchísimo en los próximos cuatro años. ¡Gracias! ¡Gracias!